Los dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano reaccionaron a la decisión del presidente de esa organización de expulsar a 39 miembros que supuestamente apoyaron una candidatura distinta a la que respaldó Quique Antún. En declaraciones por separado, Eddie Alcántara anunció que planea iniciar un proceso legal contra el presidente del partido, Federico Antunvalle, por el legado desfalco de 287 millones de pesos, mientras que el también dirigente, Homero González, consideró que las expulsiones no son prioridad del partido. Ya no notifiquen o vayamos a la Junta. Eso no tiene ningún tipo de validez y los tribunales se van a referir ahora. Lo que él tiene que preparar es sus abogados, mandarlo a estudiar, para que respondan ante los tribunales penales del sometimiento a la justicia por desfalco, por prevaricación, por lavado de activos, según la auditoría que mandamos a hacer, de más de 287 millones de pesos del partido. Pero en lo personal creo que hay cosas mucho más importantes que tocar en los actuales momentos. Acabamos de salir de un proceso de elecciones. Hay que ver qué nos pasó realmente, qué causó los resultados que hoy día hemos tenido, qué está pidiendo una sociedad que nosotros como partido no le estamos entregando, cuál ha sido el discurso que no ha conectado. Bueno, tendrán que hacer mucha reflexión. Pasaron desde un partido mayoritario a un partido de apenas 1, 2%, máximo, en fin. Y esto no es algo nuevo. Han tenido tiempo además para reflexionar. Recordemos que entre los argumentos para la expulsión, Antun Valle incluyó aceptación de candidaturas en otras formaciones políticas, dice esta organización política, sin que se hayan establecido pactos de alianza con las mismas.